Se dice de mí que soy una mujer mayor, o sea, grande. Y eso a mí me place, porque me hace sentir que he crecido. Creo que ninguna de ustedes que tenga menos de medio siglo de edad puede saber lo que fue ser joven en los años 40 y comienzo en 50. Y no voy a entrar a enumerar los códigos patriarcales que maniataron a las mujeres, intelectualmente, emocionalmente, sexualmente. Te lo decían en la cara, el cine no es para mujeres. El día que yo tomé la decisión de comerme ya de la cámara, no era para agradar, sino para conversar. Entonces lo que yo tenía que hacer era lo que hizo, filmar. Yo creo que ahí es un factor muy importante, que es el coraje. ¿Por qué será que para algunos hombres el honor es solo para ellos? Casi todas las historias del cine son protagonizadas por varones, lo cual es normal porque los directores son varones y se identifican más con sus protagonistas, porque yo soy mujer. Una de las más bellas y trágicas historias de amor jamás contadas por el cine argentino. De Argentina, Camila. Una productora cinematográfica cinematográfica SRL. Creo que es una historia poderosamente original y que además tiene un contenido que a mí me importa, que es finalmente siempre es el mismo, hay que estar latente en todas mis películas, que es el tema de la libertad. De que nada exterior sigue a mandar en uno. Bueno, esto es el tráiler de María Luisa Bember, el documental que Alejandro Massi dirigió. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, muy bien. Disfrutando, bueno, con ganas de seguir viéndolo. Sé que ayer hubo una presentación en el Malva y que había muchísimos actores, actrices, gente de la cultura y que aplaudió y agradeció muchísimo ver esas imágenes. La verdad que fue un encuentro muy cálido. Hubo mucha gente, hicimos dos, tuvimos que hacer dos pasadas, dos funciones, digamos. Por la cantidad de gente, habíamos hecho otra el día anterior para un núcleo más pequeño de amigos y familiares, todas previas al estreno de la película. Fue muy cálida la recepción de público, yo estoy muy emocionado y pienso también que a María Luisa le gustaría recibir este homenaje en un mundo al cual ella contribuyó a cambiar. Entonces pienso que en este siglo XXI le debemos algo a ella, más allá del legado valiosísimo artístico que dejó, ¿no? Claro, sí, eso es lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Cuando presentábamos que íbamos a tenerte por Zoom, que ella ha sido una mujer donde abrió camino a otras mujeres para poder hacer cine, para poder ser parte de tomar decisiones. Sí, así es. María Luisa, y esto en parte sin adelantar cosas que forman parte de la película, es la historia de su lucha personal, en principio, más que nada. ¿Qué obstáculos, qué vallas tuvo que superar ella en sí misma para llegar a ser libre y a poder contar las historias que a ella le importaba contar, dedicarse al cine como a ella le interesaba dedicarse? Pero también es cierto que en la época de María Luisa, viste que se cumple el centenario, ¿no? María Luisa es del 1922, recibió una educación y perteneció a una sociedad muy rígida que le costó muchísimo atravesar y muchísimo superar y que, este es el gran tema, que finalmente cuando María Luisa pudo dedicarse a su verdadera pasión, tenía prácticamente 60 años. Claro, 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 claro. Ahora, Alejandro, ¿cuánto hace que venís pensando o que venís elaborando, digamos, la idea de hacer este documental? Años, muchos años. Como todo en la vida es, por un lado, la factibilidad interna, es decir, que la idea madurara en mí, y por otro lado, la factibilidad concreta, es decir, de poder producir la película. Más allá de que cuando eso fue posible por los dos lados, apareció la pandemia, con lo cual yo ya había filmado y había terminado prácticamente de montar, pero todavía faltaba una larga postproducción, que luego volvimos virtual, los aspectos no presenciales, pero no fue tan simple. Así que llevó, es un proyecto que tiene varios años. Claro, y bueno, me imagino que también, además de varios años, debe haber sido un recorrido arduo, ¿no? El de conseguir testimonios, material. Sí, es tal cual lo que decís. No tanto por los testimonios, pero sí por el material. Lamentablemente somos pocos, los argentinos somos pocos afectos a preservar, en todos los sentidos de la palabra, con lo cual los canales habían borrado las grabaciones, las radios habían borrado los registros de las entrevistas, con lo cual tuve que rastrear cielo y tierra a coleccionistas privados. Claro. En Colombia, en Estados Unidos, en España, en la provincia de Córdoba encontramos un material valiosísimo, pero así, buscando y buscando y buscando y buscando, con mi equipo, hay una especialista que trabajó conmigo, Cecilia Sáenz, que es una periodista especializada en archivos, que es extraordinaria y que logró dar con piezas muy valiosas. Eso por un lado. Y por otro lado, yo tenía, si la había perdido, pero finalmente encontré unas entrevistas que yo le hice a María Luisa y que las registré pocos días antes de fallecer, que forman parte del documental y que es un material valioso en el sentido de que es una mirada de ella sobre su obra al final de su vida. Interesante, qué lindo. Y yo creo que igual, todos estos años de trabajo que hicieron tal vez que se demorara en presentar el trabajo final, también te da la posibilidad de presentarla en la actualidad y en un contexto que hoy vivimos como país, que seguramente muchas jóvenes no la conocían o no conocen su historia, y que al ver este documental, digo que van a sentir que está completamente allornado, porque esto que decía, me cansé de que me dijeran que no, que esto era solo para varones, el pelear, luchar por eso que quería hacer en un mundo que le cerraba puertas, me parece que van a descubrir casi una heroína, esta juventud que tal vez la desconocía. Mira, está buenísimo lo que decís, obviamente María Luisa murió hace prácticamente 30 años, y hay gente que nació en torno a eso y no tiene, no la vio, no vio sus películas, no la conoce a ella, y la verdad es que las cosas han cambiado, las cosas se están cambiando, y las cosas seguirán cambiando, o hay mucho todavía, por cambiar con respecto a la paridad y a la equidad de género y demás, y creo que es importante que quienes están a la cabeza de todos estos movimientos conozcan a un precedente importantísimo, que es de nuestra tierra, que es María Luisa, además de un artista enorme, pero aparte además en ella, la obra, el contenido de la obra y su pensamiento van de la mano. Entonces me parece interesante que se sepa, por eso ese fue el criterio mío al narrar la película. Ahora, cuando vos grabaste esa serie de entrevistas antes de fallecer, María Luisa, vos ya lo tenías pensado en tu cabeza, digamos, el hecho de hacer este documental, ¿o no? No. Ah, ¿no? La verdad que no. ¿Y por qué se te ocurrió hacerle las entrevistas? ¿Qué iba a obtener un material valioso, quizá para un proyecto editorial? No, no lo tenía tan claro. Ah, mirá, mirá, pensé que sí. No lo tenía claro y de hecho tiene un aspecto también que no puedo evitar pasar algo personal. Pero María Luisa estaba muy mal y la verdad es que cuando trabajábamos el guión de la película El Impostor, película que finalmente dirigí yo y fue mi ópera prima, pero estábamos juntos adaptando el libro, María Luisa gravemente mejoraba. María Luisa que estaba tan mal mejoraba cuando trabajábamos. Y había días que yo estaba escribiendo en mi casa y que no había un trabajo efectivo de guión compartido en ese momento y yo para mantener nuestros encuentros le dije, grabemos entrevistas. Grabemos entrevistas y después vemos para qué las utilizamos. Para unas memorias tuyas, para un libro de entrevistas, para un ensayo sobre vos que yo haré, para algo, para algo. Y si algo concluyó en un largometraje muchas décadas después. Qué genial. Y ella obviamente accedió fácilmente a las entrevistas. Claramente. Claro, claro. Y fueron conversaciones que lamentablemente se interrumpieron porque María Luisa falleció. Claro. Pero obtienen el valor también de ser unas horas de grabación de reflexiones finales de un artista. Claro. Ay, me te preguntaría muchísimas cosas pero no quiero espolear nada, como dicen ahora. Yo quiero... Pero seguramente me podrás resumir hoy ya con el trabajo terminado, ¿cuál es tu mirada sobre María Luisa? ¿No? Después de todo este recorrido. Mirá, es que la verdad es que me parece una figura muy importante en nuestro cine y en nuestra cultura. Y por otro lado también, con respecto a la lucha por la equidad, me parece que es una pionera, una adelantada a su época. Cuando María Luisa planteaba las cuestiones que hoy se plantean, aunque desde hace unos pocos años volvieron a plantearse y se provocó una revolución y la posición de la mujer realmente ha cambiado. Más allá de lo que todavía quede por cambiar, eran cuestiones que María Luisa planteaba décadas atrás y que eran gravemente desoídas. Claro. Pero no solo por los hombres, también por las mujeres. Entonces me parece muy interesante y por otro lado también un acto de justicia, darle el lugar que merece. Hay un precedente en estos movimientos, un precedente de nuestro país. Totalmente. Por eso me parece interesante que se vea y que se revean y se revisiten las películas o que se vean por primera vez. Quien no las conoce, que tiene todo el derecho a desconocerlas, son películas que ya tienen muchos años. Pero me parece que hay un elemento interesante para agregar a la discusión. Si María Luisa estuviera viva, estaría activamente debatiendo sobre las cuestiones que tienen que ver con la posición de la mujer en la sociedad contemporánea. Claro, claro. Bueno, yo tengo una postura con respecto al tema de las películas que son viejas o que han pasado sus años y demás y que han marcado una época. Que para mí, obviamente, no sé, que hay que buscarle la manera de estimular por ahí a los jóvenes para que las vean. Porque, a ver, el neorrealismo italiano también, yo no era contemporánea, pero sin embargo lo hemos visto. Y es tan interesante que me parece que ese es el punto, ¿no? Estimular a que podamos ver todo. Bueno, seguramente debe haber muchísimos testimonios en este documental que todavía no tuve el placer de ver. Me imagino que, bueno, Graciela Borges, todos, ¿no? Susu también está. Mira, te cuento. En realidad, a ver, te tengo que decir casi lo contrario. Hay muy pocos testimonios. Ah, mira. Y traté de que fueran los básicos porque mi camino de procedimiento para contar a Melisa fue, por eso me llevó tantos años, era que ella se contara a sí misma. Perfecto, Andaní. Buscar no opiniones sobre ella, sobre su vida y sobre su obra y sobre su camino, sino que ella misma nos lo contara, lo cual me fue complejísimo de articular por todo lo que hablamos hace un momento. Claro. Pero, bueno, obviamente está Lita Stantik. María Luisa no hubiera sido María Luisa sin Lita Stantik. Su productora, su socia, su compañera de ruta en cinco de sus seis películas. Claro. Es decir, con Lita hizo prácticamente el 90% de su producción cinematográfica. Entonces sí quería algo de Lita. Lo mismo me pasa con Félix Monti, que es el artista de la luz con el que María Luisa conoció en sus dos últimas obras y que hubiera seguido trabajando con él si la vida la hubiera, si hubiera podido seguir viviendo y produciendo. Pero, o Jorge Goldenberg, que es un gran dramaturgo y guionista argentino, con el que hizo más de dos películas. Entonces, pero lo que yo no quería era un desfile de opiniones. De opiniones, claro. Y de hecho hay muy poco. Básicamente está María Luisa y cuando vean la película, ojalá la puedan ver, van a ver básicamente a ella y a su camino. Claro. Claro. Bueno, nos quedaremos charlando todo el rato, pero bueno, ya termina el programa. Muchísimas gracias. ¿Cuándo se puede ver? El 14, ¿no? El 14 se estrena la película. Por suerte hemos tenido también el privilegio de algo inédito en nuestro país, que es que Disney tomó un documental y entonces lo va a distribuir. Así que primero irá a las salas y cuando termine su tránsito por las salas, a donde yo invito y estimulo a que todos vean la película en un cine, que es donde mejor la van a ver. Claro. Luego estará en Star Plus, la plataforma de Disney. Ah, perfecto. Bueno, entonces el 14 ya en las salas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por... Gracias a ustedes. Gracias por esto. Muchas gracias. Un placer. Y los invito a ver la película. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Alejandro Massi, director del documental sobre María Luisa Bember, el eco de...